Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble. Alvará el pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada... Poderoso, invencible, alvará el pecador, como el grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Incomparable, eres increíble. Yeah, everybody. Y después vamos a agarrar los siguientes, cool. No surprise. Oh, 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 oh. Vamos a cantar. Puedo cantar más alto que el año. ¡Fuera, fero, fero, fero! ¡Fuera, fero, 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 fero! Todo poderoso, grande, eres increíble. No insiste en las piñeras, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Dos, Buffet. Y después, enteras al Señorá. Vamos a cantar más, Juan. Y Bajeán, Solo yo estoy contigo Para ayudarte Dale una alabanza al Señor En esta hermosa tarde Y está cumpliendo Esta palabra Porque les estamos predicando El Evangelio de Jesucristo Gloria a Dios Eso es Buenas Nuevas ¿A cuánto le gustan las Buenas Noticias? Invencible, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Por esta palabra bella Por esta palabra bella Que tú me estás dando En esta tarde Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero Que tú no viernes mi vida Que tú seas mi vida Mi Señor Mi Salvador Te recibo en mi corazón Como mi Salvador personal Escribe mi nombre En el libro de la vida En el reino de los cielos Lávame con tu ser Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Hemos hecho decisión por ti Yo te pido que tú le guardes Te pido que le bendiga Te pido que le fortalezca Que les ayudes en todos sus caminos Que les des victoria En ese problema En esa necesidad En esa situación difícil Que ellos están viviendo Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Les fortalezca Y les ayude En el nombre de Jesús Amén Amén Yair Palacios Yair Palacios Y dígale vamos a exaltar Con todas las fuerzas Vamos Yair Mira Yair Desde México Para todas las naciones Uno Dos Y tres Enrique Darlo bien papi Ahí, cuidado Que alguien grita Y no pueden 다들 juntos Me eres increíble ¡Suscríbete!